El tercer punto del cual tengo que hablar, del Dasein, es el Sein puro que dejo para el final. Por tanto, digamos, para retener la primera parte, que el ser del cual no sabemos nada se inscribe en el tiempo y en el espacio y nos da una forma, Dasein. Este Dasein tiene tres etapas. Una, estar aquí. Todas las cosas están aquí, pero no existen, porque no tienen la tarea de hacerse. Se hacen solas, por pura inercia de la creación. Segunda etapa, existir, que es estar aquí, como las plantas, igual, pero con la tarea de lograrse. El hombre. El único ser que existe es el hombre, porque es el único ser que tiene la tarea de lograrse. Y después, el existir en su frontera, que posiblemente ya no forma parte del existir, es el ser puro que digo que hemos de ver al final de la clase. Hemos hablado de estar aquí para lograrse. Ahora viene ya una pregunta enseguida. Vamos a ver. Entonces, el único ser que existe es el hombre. Y decimos que el único ser que existe es el hombre porque el hombre es el único ser que, al estar aquí, Dasein, se ha deconstruido a sí mismo. Tiene como tarea el logro de sí mismo. Pregunto, ¿y cómo se hace el hombre? Claro. El que va, yo no se lo pregunto, porque al ver con que coma pienso, se hace. Bueno, ya está hecho, no pasa si crece. No, pero el hombre como hombre, como ser racional y pensante, esto ya lo conocemos, no se logra comiendo, ni viviendo solo. Se logra con decisiones. Entonces, ¿cómo se logra el hombre? Una vez que está metido en el tiempo y el hombre se hace cargo de que su tarea, de que está aquí con una tarea y que su tarea es lograrse a sí mismo, una vez que el hombre descubre esto se pregunta, bueno, pues ¿cómo hago yo, inmerso en el tiempo, para lograrme a mí mismo? Entonces se acuña la expresión, el hombre y el mundo, que he puesto aquí, ser en el mundo, ser en el tiempo, es lo mismo, ser en el mundo, el hombre y su circunstancia. Ahí me iré de Heidegger hacia un compañero suyo más joven que él, que era Ortega y Gasset, paisano de ustedes, que lo explicó mejor todavía. Heidegger dice, el hombre es un ser en el tiempo, y ahora para explicarlo digamos que es un ser en el mundo, ser en el mundo se dice en alemán Sein in der Welt, Welt es el mundo. Este ser en el mundo, el hombre que es un ser en el mundo, el Dasein es ser en el mundo, es un ser apretado, inscrito en el mundo, el hombre que es un ser en el mundo, se logra, lo que está invuelto, el que está en el Welt, que es el mundo, se logra por un entorno que tiene que él llama un Welt, el mundo alrededor, pintémoslo. El hombre como tarea de sí mismo, el hombre que soy yo, que soy yo haciéndome, por tanto le pongo una flecha que es una tendencia. Yo soy yo de 40 años, por ejemplo, y no estoy acabado, yo soy yo caminando a, es aquí no existir, este hombre existe. Si le quito la flecha no existe, si le quito la flecha es un animal, es un animal, ¿eh? Un hombre que no existe, es decir, un hombre que no decide hacerse, el hombre que no logra su tarea, se rebaja, está a nivel de animal. Aquí habría que hablar de un capítulo de Sain in Sight que me he exaltado, pero le digo de propina. Es que es muy serio, y se ve que la teología ahora aprovecha estas cosas. Ya hemos hablado del tiempo, que es una cosa tan seria que perder tiempo es perder ser, pero ahora digamos otra cosa. Existir, que es propio del hombre, es estar en el tiempo para hacerse. ¿Y qué pasa con un hombre que está en el tiempo para no hacerse? Que está aquí para, que es un ser para, como el pino, como el animal, se ha degradado. Pero esta degradación, fíjense por dónde tiraba, y se le veía venir, y se sabía por dónde tiraba Heidegger, esta degradación puede no ser autónoma, sino heterónoma. Qué difícil, ¿verdad? Se entiende fácilmente. Yo puedo despistarme y no hacerme, y decir, yo no quiero crecer, yo a mí con rebuznar me basta. Bien, entonces tú has degradado tu existir y has quedado en estar ahí, estás ahí. Pero puede que no seas tú, puede que sean otros. Por ejemplo, los que gobiernan, el dictador, el dictador. Que dice, estos cuatro mil, para hacer la guerra con Rusia. Entonces, este señor está degradando a cuatro mil personas, y los hace como animales y los manda a Rusia a hacer la guerra. Ha degradado. Esto es la esclavitud en la historia. La esclavitud en la historia es aquella acción de gente con poder, pues ser un gobernante o un padre de familia es igual, o un amigo poderoso, da lo mismo. Esclavitud en la historia no es más que aquella persona o personas con poder que aplican al poder sobre personas que son existentes, pero se lo aplican como si en vez de ser existentes las personas que manejan fueran estando aquí, Sain-Tzu. Así como yo tengo una gallina y cuando me cansa la mato, así el dictador, cuando alguien le cansa, lo mata. O sea, el dictador considera a los demás animales o seres disponibles. La esclavitud romana decía, tú, lávame los pies. El patrón que manda al esclavo que le lave los pies ha degradado al esclavo a situación de animal. Heidegger tiene una palabra horrible, y decía, para que un hombre, un dasa inexistente, para que un hombre existente, sea capaz de reducir a un semejante o a millones de semejantes, a una degradación de esclavos, de seres que están aquí, sin más, es necesaria una devastación tal en el que la humanidad haya sido destruida. Usted está a buscar. Cuando uno cualquiera se vale de otros para explotarlos, los explotados no son los explotados. Él está pregonando a los cuatro vientos que él está totalmente deshumanizado. Horrible constatación, y verdadera. Para reducir un solo hombre a la esclavitud, el que lo reduce ha de estar esclavizado antes. Si no, no sucede. Por tanto, fíjense que consecuencias, y todo del puro existir, y no hemos llegado todavía a la segunda parte, que es más fácil, pero más comprometedora. Repito el tema, y perdonen la reiteración, porque ha de quedar claro. El hombre es el único ser que existe. Y como existente, no está aquí para. Estar aquí para es el pino y la gallina. Están aquí para, para poner huevos o para caer en la olla cuando yo lo decida. Están aquí para. El hombre no está aquí para. El hombre está aquí para lograrse. Esto llama existir. Por lo tanto, el existente es de tal dignidad que nadie le puede reducir a él a un ser para. Es autónomo, es independiente. Él sí se puede reducir a ser para, si no quiere ser hombre. Y desde fuera se le puede reducir, pero para que alguien desde fuera me reduzca a mí a ser para, al nivel de animal o de planta, él antes ha de estar reducido a ser. Bien, volvamos pues al tema de ser para, de existir y ser para. En la historia ha sucedido que este hombre, que está aquí, ha dicho, no, yo no crezco. Pues automáticamente se reduce al nivel de animal. Él verá lo que hace. O algún otro ha dicho, no, no, tú no crecerás, tú me lavarás los pies toda la vida. Y encima no aprenderás a leer, porque como aprendes la A, es que te decapito. Claro. Entonces es una heteronomía, estás dominado desde fuera, con un poder que le impide ser hombre. Pero volvamos ahora al tema. Yo decido ser hombre, o sea, un hombre en camino, ser para. Esta flecha es hacia, por tanto, un para. Yo estoy aquí para lograrme. Qué curioso. No estoy aquí para servir a nadie. Ya veré luego lo que significa lograrme. En principio se dice así. Yo, que ahora mido dos metros, estoy aquí para medir Dios sabe cuántos. Los que sea, estoy aquí para. Esto se llama existir. Este hombre que camina hacia un para, existe. Los demás no existen. Y nos preguntábamos, ¿y cómo se hace para que un hombre que decide, que acepta su, 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 su tarea, de lograrse, se logre? Bueno, pues este hombre está en el mundo. Ahora le ponemos, este hombre que está para, está envuelto en un mundo, que se llama delt, es el mundo. Pero en cuanto le envuelve al hombre, se llama un delt. El mundo envolvente. Este hombre está en un mundo. Y este mundo es la condición para que el hombre se logre. ¿Y quién es este mundo? Bueno, este mundo cada uno tiene el suyo. Hay cosas que son comunes y cosas que son personales. El mundo es la circunstancia del hombre. La palabra circunstancia ya evoca eso. No, estamos en orden. Ahora iremos a él. Es decir, que yo estoy existiendo para ser, existencialismo es que primero se existe, lo sé es, estoy existiendo para ser, estoy en el tiempo para lograrme, y me logro en la medida en que interpreto el tiempo y el mundo que me envuelve. Es decir, yo estoy en un celofán que se llama el mundo y el tiempo, el da, de que estoy hablando. Y este celofán constituye para mí unos ataques y pide de mí unas respuestas. Los que saben historia saben que aquí hay una fórmula muy conocida y es la de Toynbee, en el estudio sobre la historia. Las civilizaciones, como las personas, se hacen por un va y ven de pregunta y respuesta. Challenge y response. Es decir, tú vas por el mundo y te pega una bofetada. Esto es un challenge, un desafío. ¿Cómo respondes? No respondes o respondes mal. Has dejado de crecer porque el inbuilt, el mundo que te envuelve, son desafíos, son llamadas, son ataques hacia ti y al responder tú a este ataque, si respondes correctamente, creces. Si respondes incorrectamente, no haces la tarea de lograrte. Y aquí Heidegger vuelve a ser maestro. Es decir, que yo para lograrme no tengo más que el tiempo, ya lo he explicado, y el espacio, el unbel. Da, ¿cómo significa dos cosas? Da significa tiempo y espacio. No tengo más que tiempo. Si me dicen que de ser médico en cinco minutos me han matado, jamás lo podré ser. Me podrán aprobar incluso la medicina en cinco minutos, pero no seré médico en cinco minutos. Como no me puedo comer, tres mil kilos de carne en cinco minutos tampoco, me falta tiempo. Y el espacio, es decir, el mundo envolvente, el mundo que me envuelve. El mundo que me envuelve es toda una red, todo un tejido de preguntas y respuestas, de tejidos, de challenges, de desafíos. Por ejemplo, la cultura nuestra. Estamos en el siglo XX. Este final del siglo XX, al principio del siglo XXI, se ha constituido un terrible problema. El mundo nuestro, más que mantenernos, le padecemos. Claro, como todo final de cultura. El mundo se envuelve, para nosotros, casi casi en un tormento, en una agresión. Bueno, pues es igual. Este mundo nuestro, el siglo XX, es un tormento para ti. Y tú respondes, claro, es que yo tenía que haber nacido en el siglo XIII. Eso no es nunca verdad. Tu tiempo y tu espacio están calculados para ti. Tú en el siglo XIII no serías nadie. Pero, cuando en el siglo XX tienes un problema y dices, te transportas, te evades al siglo XIII, no respondes al problema del siglo XX, con lo cual, no creces. Es decir, que el bien y el mal, la felicidad y la infelicidad, el buen tiempo y el mal tiempo, el pertenecer a una cultura espléndida como en el siglo XIII o pertenecer a una cultura decadente y mortecina como la de final del siglo XX, todo esto pertenece al ser del hombre que está inmerso en esta cultura. Yo solamente me lograré en el mundo que me envuelve. No soy de otro mundo, ni sabría moverme en otro mundo. Ya Heidegger llamaba la atención sobre la gente y cuando sobrepasa unos años, cada uno de los suyos, por ejemplo, los 80 años. ¿Estaría en el mundo la gente de 80 años? Unos no, pero muchos sí. dicen, yo ya me quiero ir, yo ya no me entiendo con la gente, yo ya estorbo, ya no me encuentro bien. ¿Ves? Ya el mundo para ellos ya no es un belt, ya no les envuelve, ya no los promueve, ya se quieren ir. El hombre está hecho para su tiempo. Y cuando el tiempo se termina, el hombre se va, como también veremos en la segunda parte. Volvamos pues ahora otra vez a la idea del hombre que se logra a sí mismo. Se logra a sí mismo en la respuesta al tiempo y no hay más. Así como el tiempo es aquella dimensión en la cual nos logramos, este tiempo lleva consigo un espacio, un belt, un mundo alrededor, que se constituyen desafíos. Ahora en la puerta cuando salgas te encontrarás un pobre. Es un desafío. Desafío significa siempre un desafío, un challenge, que pide una respuesta tuya. Si lo dejas en challenge, has dejado de crecer. Es como el caballo que no decide crecer o como el hombre que no es para y dice, no, yo ya no crezco. No, no, todo aquello que sucede, mañana tendrás una gripe, Dios no lo quiera, porque no está de moda, mañana tendrás una gripe, ala, ¿cómo te comportas? La gripe es un challenge, no solamente físico a tu cuerpo, sino espiritual, a tu ser. ¿Cómo respondes? Maldita sea, has desaprovechado la ocasión. Por ahí no creces. La aceptas y la integras, que es lo que hay que hacer. Creces. Tienes un hijo en casa que es un terrible problema, a lo mejor el peor de los problemas, o a lo mejor incluso se droga, ¿cómo lo llevas? Es un challenge. No te creas que es una verruga que no tiene sentido. También te encendió las verrugas. Es un challenge. ¿Cómo respondes? Posiblemente tú no serás tú sin ese desafío. Y tú lo maldices, el desafío del chico que se está drogando. Si no respondes, no tienes otra manera de crecer. O sea, sin ese hijo que se droga, tú no crecerías como tú. Crecerías como otro que no eres tú, yo no te importa. Como tú, no crecerías. Luego, todo el mundo que nos envuelve es un challenge al cual tenemos que responder. es lo que dicen los chinos. Ustedes saben que el diagrama de los chinos para un peligro es Baiji. Baiji significa problema, oportunidad. Ya está. Problema, oportunidad. Cualquier circunstancia rara, topas tú un pobre, es un problema. Primer problema, ¿le doy o no le doy? Y segundo, la respuesta que des es una oportunidad para ti. Si le das y es lo que toca, has crecido. Si no le das y es lo que toca, no le das porque no le puedes dar porque no le tienes que dar, también has crecido. Ahora, si tú entiendes que le has de dar y no le das, de aquí un desafío, un problema, pero con mala respuesta. No hay oportunidad aprovechada. Es perfecto. Pero cualquier situación en la vida es un Baiji, es una situación en la cual se te pone un reto delante y al cual tú tienes que responder. No respondes, has desaprovechado una ocasión, un tiempo perdido que ya no volverá. Respondes, te has logrado. Gracias por ver el video, Gracias.